de las predicciones con Moni Amigos de Conexión Heraldo, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente. Como cada semana me encanta darle la la bienvenida, perdonando, pero Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz porque pues una semana más, una llena de predicciones, algo triste por lo que pasó en Estados Unidos, en Texas, este por la matanza de esos niños inocentes, pues ahorita hablamos de eso, son cosas que pasan que dices tú, bueno, como el destino, ¿verdad? La violencia no termina. Sí, la violencia no termina, las tragedias, acabamos de pasarlo de Búfalo, Nueva York, y ahora en Texas, ya les había comentado de las masacres y iban a seguir los atentados, que ahorita voy a dar este, la visión que tengo de todo lo que está pasando, que es como una senta que está reclutando jóvenes para hacer esas cosas. Para hacer ese tipo de cosas. Pero terrible, ¿verdad? Terrible. Terrible, la verdad es que lo platicábamos fuera de cámaras, Moni, es una situación que pues te pone triste, o sea, no importa donde vivas, donde estés. Y es una vida, es una vida, son unos niños que acaban, son 19 niños, dos adultos, también masacraron a él, al interventual del homicidio, del asesinato, y pues terrible, yo nerviosa por esa situación, porque son personas que pues tienen una vida por delante y que no se merece eso, nadie, 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 nadie en la vida. Lo que pasó en Celaya, 17 muertos, el domingo y lunes, o sea, ¿en qué momento la inseguridad está recuperando tanto territorio en el país de México? Hay que ser un poco más conscientes, hay que ser conscientes con la vida ajena, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Moni, pero no solo en México, desde todo el mundo, pues, o sea, desde lo que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, Estados Unidos, aquí, todo el mundo está lleno de violencia, y es algo que nosotros como integrantes como de aquí, del mundo, tenemos que hacer algo. Sí, pero vamos a ir a lo nuestro, a las predicciones de esta semana, que ya mero empieza junio, la próxima semana es primero, el miércoles primero de junio, pero ahorita vamos a hablar qué pasa ahorita con las predicciones más importantes del mundo. Así es, Moni, y vamos a iniciar con un tema no menos preocupante, que es acerca de la viruela del mono, que está, bueno, está preocupando muchísimo a toda la gente, no nada más aquí en México, sino en el mundo entero. Cuéntanos, Moni, si esto va a ser una pandemia, si se va a poder contener, ¿qué va a pasar con esta nueva enfermedad o este nuevo virus? Vamos a hablar de lo que está pasando, no es posible que apenas acabamos de terminar o menos terminar la pandemia del COVID y empieza otro virus más, la viruela del simio o la viruela del mono, que ya existía, Brenda, desde hace mucho tiempo, pero en la vida no hay casualidades y cómo da la casualidad que ésta vuelva a revivir después de que pasa el COVID, entonces hay un complot, hay algo muy fuerte, hay gente muy poderosa en el mundo que está estimulando los virus en varios lugares o en varios países para atemorizar a la población, a la humanidad completamente tenerlos, controlarlos, controlarlos, pero la viruela del mono o la del simio, yo visualizo que no tarda en llegar a México, que ya casi muchos países ya la tienen y México va a llegar en cinco o diez días más esa viruela, que esa viruela viene siendo un poco más contagiosa, se contagia por medio de saliva, por medio de sangre, por medio de semen, por medio de relaciones que vienen siendo como la nueva SIDA, en la nueva pandemia porque está atacando mucho a la comunidad gay y a la gente más indefensa, pero es casi menos inmortal, o sea, el dos por ciento, las del tres por ciento, pero muy aparatosa, o sea, salen llagas muy grandes, la viruela es muy notoria, pero más esta, pero es una precaución de lo que está pasando, amigos, viene para acá, la carta de la muerte me están diciendo que siguen haciendo todavía este virus nuevos en laboratorio, virus que ya estaban, pero lo están modificando para estar atacando la humanidad y estarlos haciendo indefensos, ya les había comentado que esto iba a durar hasta el dos mil treinta y uno, estas variantes de virus o de enfermedades que la gente más poderosa del mundo las está lanzando, es que no es casualidad que casi ya todos, más de treinta países ya tienen esa viruela, Brenda, o sea, hay gente que se está dedicando a pasarla por medio de aeropuertos, o pasarla por medio de aviones y que llegan a todos los países, México no va a ser en la ascensión, que la gente que arriba de 45, 50 años, les pusieron la viruela hace muchos años, o sea, la viruela ya no existe, revolvió a vivir otra vez, pero la gente que ya está vacunada no le va a pasar nada porque ya está vacunada de la viruela, pero lamentablemente la gente joven abajo de 40 años va a ser la más vulnerable porque no tiene la vacuna y vamos a tener que sacar otra vez la vacuna de la viruela, que esa vacuna es muy fuerte, es más que el COVID, cuando te la ponen, cuando estás, yo a mí me la alcanzaron a poner en Cuba, que la viruela te da reacciones de calentura, fiebre, porque es muy fuerte, pero te quita por toda la vida la inmunidad completamente de la viruela y más la viruela del simio, pero es un atento llamado, es una alerta completa a todo el mundo y a toda la población y aquí en México y América Latina. Se acerca a ese virus, que lamentablemente va a ocasionar muchas, mucha temor otra vez, mucha incertidumbre, pero yo veo que no va a ser igual que el coronavirus, que no nos van a, este, es una pandemia tan drástica de estarnos cuidando así como antes, pero se visualiza una pandemia peor, Brenda. Ay no. En el 2024. O sea, estamos a nada. A finales del 2024 también viene otra pandemia que va a ser como tipo el sarampión o tipo ese tipo, es que están mutando completamente los virus de todas las enfermedades para estar atacando a la población, así que la única manera que tú puedes hacer frente a esos virus es manteniéndose sanos, comiendo bien, tener una elevación espiritual tremenda para estar completamente contando con Dios y alejar completamente la carta de la muerte de nuestra vida, que los virus van a seguir y que ese virus va a llegar, pero va a estar atacando más a la comunidad gay y a la gente que no está vacunada de la viruela, así que hay que tomar precauciones, qué cosas, ¿verdad? Muy, muy preocupante, Moni, pero tú crees que sí haya una vacuna prontamente para eso? Pues la vacuna de la viruela. La van a volver a retomar. Sí, la van a volver a retomar, que mucha gente ya la había quitado, es que ya no existía la viruela en todo el mundo. Afortunadamente. Lamentablemente nada más en África, que es de ahí viene la viruela del simio, y que pues la van a tener que retomar y otra vez gastar en vacunas, estar inyectando a todos los niños, a todos los jóvenes, para estar prevenidos, pero es una es una enfermedad muy notoria, porque hace llagas muy fuertes, hace ámpulas, te marca la cara, te marca la piel, y te das cuenta que este la gente está enferma, por eso va a ser más notorio que el COVID, el COVID no te das cuenta porque era interno, el pulmón, pero las llagas son externas y internas, así que hay que tomar las precauciones, llega a México ya el primero de junio, o a principios de junio, ese virus, que yo sí creo que es un complot, es un virus modificado en un laboratorio, que están haciendo otra vez que la humanidad total esté presa del miedo. Ay, Moni, pues a cuidarnos muchísimo, y a tener las mayores precauciones ahora que pues va a llegar a nuestro país. Sí, va a llegar, va a llegar a América Latina, hay que tomar las sanciones, cambiar completamente, este... Hábitos. Los hábitos, seguir un poco más con el cubrebocas, pues es algo que ya se quedó, pues, de por vida. Así es, el cubrebocas, más allá de protegernos del COVID, también tiene la ventaja que nos protege de la viruela. De otros virus, ¿no, Moni? Sí, que la viruela es completamente, que era como la peste negra hace mil quinientos, que también mató a quinientos, cincuenta millones de personas, que era como la... De ahí viene, de la pesta negra también viene la viruela, pero pues lamentablemente una situación que no se ha podido controlar y que no se va a controlar. Que no se va a controlar, así que pues hay que estar muy atentos y a cuidarnos, Moni. Vamos a la siguiente predicción, y es algo que también está preocupando a la humanidad entera, y es que están diciendo que los extraterrestres podrían tener contacto directamente con la NASA, luego de las declaraciones que hizo el Pentágono. Moni, ¿qué ves tú? ¿Tú crees que esto sea cierto? No es verdad. ¿Qué va a pasar? Que fíjate qué polémica tan grande, saca el Pentágono completamente los documentos de todos los avistamientos de extraterrestres, de platillos no identificados, de gente que ha visto personas que no no pueden identificarlo, y sobre todo naves. Que el Pentágono al tomar las sanciones, que tiene más de cuarenta o más de cincuenta documentos que no tiene explicación, que increíble, que no tiene explicación de dónde vienen esos platillos voladores, esas naves, no hay nada que los pueda explicar, y que dan por entendido que ya van a sacar completamente una secretaría para las extraterrestres, para todas las cosas que ya visualizan que vayan a tener contacto, que para mí ya tienen contacto, ya tuvieron un contacto con el ser humano o con gente muy especializada, gente, ya les dije, los extraterrestres somos nosotros mismos en la puerta del tiempo, que venimos del año 3300, encontramos la puerta del tiempo y nos regresamos a toda la humanidad para ir componiendo al ser humano y que no caiga en desgracia o que no acabe con el mundo, pero últimamente ha visto muchos avistamientos en todas partes, en Italia, en México, en Argentina, en el Popocatépetl, en Ucrania, ahora con lo de la guerra se ha estado notando muchos, en Rusia, en Taiwán, en China, y ahí te das cuenta que pues ya están con nosotros, yo visualizo que ya están en contacto con nosotros completamente, por eso el ser humano evolucionó en estos 15 años más que en 2000 años o 3000 años, o sea, gracias a la evolución completamente de los extraterrestres que han estado pasando información, van a decir, Moni está loca, no señores, de mí se van a acordar cuando los vean y cuando digan, ¿saben qué? Ya tenemos contacto con ellos y ellos, gracias a ellos evolucionó completamente el ser humano a mejor medicamento, mejor tecnología, a llegar a la luna, las estrellas, ya estamos más cerca de las estrellas completamente y que te das cuenta que el Pentágono, si el Pentágono lo dice, es que es verdad, es que es verdad y es que hay una razón de ser y que próximamente yo visualizo que este año, 2022, va a haber un avistamiento de los extraterrestres que son como nosotros, pero más evolucionados totalmente, pero es igual que el ser humano, somos nosotros en la puerta del tiempo y que vamos a tenerse contando que mucha gente los va a poder observar, qué cosas, ¿verdad? ¿Verdad, Moni? Pues, ¿cuántos años habrán tenido escondidos esta información? Más de 40 años, dicen que desde 1950, que por eso John F. Kennedy lo matan, porque quería sacar a reducir completamente documentos del código azul o el código rojo, que eran todos los expedientes secretos y que John F. Kennedy, antes de morir, él estaba empeñado que el hombre fuera a la luna, porque decían que ella tenía con los extraterrestres y que da la casualidad que el hombre va a la luna en 1969, ¿verdad? Ok. Y que por eso desde hace tanto tiempo ya están con esa estimulación de los comunicaciones satelitales, cómo comunicarse completamente en cuestiones de láser, qué cosa. Qué interesante, pero qué complejidad al mismo tiempo. Al rato vamos a tener pareja extraterrestre. Ahí te traigo mi novio de tres ojos. De tres ojos. Antes, ojalá que no tenga dos. No más uno, pues, ¿qué hago con dos? Moni. Ay, no, perdón, fue un chascarrillo. Oye, Moni, hablando de novios, andas muy feliz porque seguramente. Es que acaba de llegar. Ya llegó a ti. Acaba de llegar este mi esposo, Justin Bieber, que no sale, que no sabe Haley, que Haley y yo lo compartimos. Claro. Totalmente, Justin Bieber es un adorado, yo lo conozco en persona. Es buenísimo. Es talentoso. Yo lo conozco en persona. No, tiene todo, mis, todo tiene Justin Bieber, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Hasta esposa. Hasta tiene esposa guapa y buena, que lo ha centrado mucho. Yo lo veo muy bien. Oye, sí, es lo importante. Que la carta de la templanza está detrás de Justin Bieber, que ahora ha roto todos los esquemas, saco disco nuevo, la gira. A él le encanta tanto México, le gusta tanto Tulum, Los Cabos, que ya piensa en invertir en México, comprar una casa aquí en Los Cabos, o comprar otra casa en Tulum, que le gustan mucho las pirámides, que parece que hace días estuvo allí en Chichenichay, en todo esos lugares, porque le gusta todo eso y aparte, ha de estar con sus cosas. Y qué bueno, y ahora, pues, este, llenó el porosol. Va a llenar el porosol. El porosol. Con todas las canciones. Qué niño tan talentoso. Es Pisces totalmente, del primero de marzo. ¿Qué te digo? ¿Qué puedo decir de los Pisces? De los Pisces, son adorados, completos. La esposa lo ha hecho madurar mucho, yo lo veo más tranquilo, más consciente, ayuda más a la población, a los jóvenes, está más encaminado a Dios, completamente, pues, ¿qué te puedo decir? Yo que lo conozco en persona, es un adorado, así como se los digo, es un adorado, es buena persona, sigue la carta de la templanza detrás de él, o sea, encaminado completamente a estar bien y ayudar a los demás. Oye, Moni, ¿y qué ves? ¿Crees que sea papá este año? Sí. Para el otro, ¿qué? ¿Qué pasará? Sí, yo ya lo visualizo a este Justin Vibra ahora. ¿Qué van a ser gemelos? Él ya quiere, ya yo creo que por eso lo veo mejor, más maduro, la esposa no lo suelta. No, es que está bien, creo que. Kelly, ¿verdad? Kelly Baby. Kelly, baby. Eh, creo que es un gran apoyo una mujer que que no suelta su esposa, ¿no? Pero fíjate que ironías de la vida, Kelly era fan de Justin y lo seguía, lo buscaba, lo vivía, lo que que su tío es súper famoso también, ella viene de familia muy famosa, ella es modelo, Kelly, y ella lo buscaba y súper fan, ay, y se quedó con él, se lo quitó a Selena Gómez y ahí te ves. Mira, creo que la relación entre Justin y y Selena sí era un amor hermoso. Pero muy problemático. Muy problemático. Cuando unas personas, cuando una pareja no está destinada a estar juntas, por más que hagan, pues no, hay que mejor dejarse por la paz. No, y a Selena Gómez se dejó de él y él empezó con los problemas del riñón, problemas de lupus, problemas, y Justin Bieber siguió creciendo, ahí te digo que pues lamentablemente no era para estar juntos, y ahora con Kelly la veo más, lo veo más tranquilo, va a ser papá de gemelos, y aproximadamente nos va a dar la noticia, y está en la edad, tiene veintiocho años. Está jovencita. Está veintisiete, veintiocho, está joven, pues está pa' mí. Está en tu casa. Ay, es que es mi tipo de hombre. Sí, es que es guapísimo. Pues yo creo que es el tipo de hombre de tantas. De muchas. De muchas, también aquí de la productora, es que es un hombre tan, es que yo pensé que era más alto, yo mido unos siete cuatro, y yo cuando lo vi allá en Santa Mónica, California, él mide unos siete seis, o siete sí, siete siete, andaba en patines y, hi, Justin, hi, hi, I'm crazy for you, baby. Justin, hi, y él me dice, mi tú, mon. Mi tú. O sea, le dije, estoy enamorada, estoy locamente perdida, enamorada de ti, bebé, y él me dijo, yo también, mon. Eso, así que ya no se formen, aquí ya está, la mera mera patrón. Ya le hice sus amarres, así que ya, ya, hagan fila, hagan fila. Pero es una, qué bueno que artistas internacionales vengan a México como él, y que otra vez vuelve la pandemia a dominarse completamente, y que la gente se pueda ir a esos conciertos. Sí, la verdad es que es bien bonito volver a escuchar música en vivo, volver a ver a tus artistas en vivo totalmente, disfrutar, estar un rato, sacar el estrés de tanto trabajo, de tanto tráfico que hay en la Ciudad de México, Moni, pero bueno, vamos a la siguiente predicción, y quisiéramos saber qué le espera, qué le depara el destino a artistas como a Zendaya, a Adel, y sobre todo a nuestra bellísima y talentosísima Dana Paola, que acaba de, bueno, que se está recuperando del COVID. Sí, ahí Dana Paola, que le acaba de dar COVID, que se presentó en uno de los conciertos en Monterrey, y que después de ahí empezó a tener los síntomas que hasta lo hospitalizaron, ¿verdad? Ella dijo que no lo hospitalizaron. Que se le bajaron las defensas, nada más, que se fue a hacer un chequeo, pero sigue teniendo la carta del mago, Dana Paola, sigue brillando más que nunca, está haciendo, está grabando una serie internacional, que eso me encantó, sigue con su novio, con su pareja, súper bien en todos los sentidos, y se me hace muy auténtica, Dana Paola. Está en su mejor momento, ¿no? Sí, yo creo que está en uno de los mejores momentos de Dana Paola, muy buena hija, yo la conozco en persona también, muy buena hija, muy buena hermana, es muy buena amiga, es una persona que te ayude y que compone sus canciones, ¿eh? Sí. Compone, toca toda la música, baila, es un showman completo, Dana Paola, o sea, que próximamente siga, la sigo viendo con este muchacho, que han hecho muy buena pareja. Sí, está tranquila ella con él, sí, y aparte estable, estable, enamorada y que ya va a empezar gira. Qué bueno, qué padre. Sí, y Adele, Adele, pues enamoradísima del Simon. Más delgada que nunca, guapísima. Más delgada, súper guapa de él, muy enamorada del Simon, que parece que viene siendo como un representante de artistas o algo, que también es multimillonario, igual que Adele, pero Adele se reinventó, ahí te das cuenta que uno mismo cuando quiere, puede, se quitó muchos kilos de encima, se hizo, se reinventó en cuestiones de la cara, más juventud, la misma voz, yo pensaba que le podía cambiar la voz porque la voz viene del estómago. Del estómago. Y ella no, siguió cantando espectacular, sacó disco, ya se casa, se casa ahora para el mes de octubre o noviembre, quiere tener otro bebé que ya tiene un niño, Ángelo. Una bebé. Una bebé, Ángelo, parece que se llama el bebé de Adele. Pues, ¿qué te puedo decir de ella? También en la carta del mago pide que se te va a dar, que ella sufrió mucho con su antigua pareja. Ay, sí, como cuando te deshaces de cosas que nada más te dan preocupaciones, pesos. Pero mucho tiene que ver cuando estaba Adele un poco más pasada de peso, acaba de subir al triunfo, este muchacho se le pega, la manipula, la hace garras porque ella sufría mucho con ese hombre, se embaraza, la hace embarazarse, se embaraza, que tiene un bebé precioso. Pero ahorita des cuenta que cuando uno tiene muchos complejos o problemas, te haces presa o preso de cualquier situación de personas abusivas. Así es. Amores tóxicos o personas que nada más están lucrando con tu vida y que te minimizan más. Así es, totalmente. Pero ella encontró a Dios también, ella dice que encontró a Dios y al Espíritu Santo y se encaminó a ir, se reinventó. Zendaya está embarazada. ¿En serio? Estoy como Selena. Ay, me acaba de venir. Pues está aquí viendo. Está así. Zendaya, que se me hace que es una niña talentosísima. Está hermosísima, altísima. Veintiséis, sí, veintiséis años, está con Tom. Tom, otro hermoso. Otro hermoso. Qué bonito bebé va a salir. Sí, ellos talentosos, por eso ya se fueron a vivir juntos, entonces se dedicó un poco más reservado en cuestiones de actuación. Zendaya también, yo la visualizo ahorita ya embarazada de él. Qué bueno, pues están en la edad. Sí, ya son pareja lindísima. Y los dos ya querían ser padres. Sí, los dos ya querían como dedicarse más a la familia, estar juntos, de hecho, por eso pues hicieron una pausa en sus carreras, ¿no? Que Zendaya tiene un rostro muy bonito. Hermoso. Una mezcla de gente de color con latinos o hindú, algo por el estilo. Sí, ella es hermosa. Muy, muy guapa, que pues conquistó a Tom, aunque Tom la ve para arriba, ¿verdad? Aunque Tom la ve así para arriba, pero ahí te das cuenta que la niña es talentosa, buena gente y que hacen bonita pareja. Yo los veo juntos y embarazados y teniendo un bebé hombre precioso, igual que ellos, precioso. Sí, la verdad es que Tom guapísimo, ella hermosa, ambos talentosos, Tom. Sí, qué padre. Hermoso bebé, pues felicidades a las tres, famosas, porque muy buenas predicciones para las tres. Oye, Moni, cambiamos de tema totalmente porque pues hay algo que está preocupando al mundo entero es la discordia, la manzana de la discordia que es Taiwán. Ay, sí, hombre, no. Entre China y Estados Unidos. Moni, cuéntanos qué va a pasar, habrá otra guerra, qué estará pasando. Es que el presidente Biden acaba de hacer una declaración ahora que fue a Asia, estuvo un recorrido por toda Japón, China, Taiwán y dijo que iba a defender a Taiwán de China, porque China se expropió completamente este de Taiwán, Taiwán, China es para ellos y nadie lo va a tocar y quiere defenderlo completamente, que es una presidenta, parece, que es una presidenta de Taiwán, mujer, y que Biden les ofreció toda la ayuda, mandar ejército y que China le dijo, no sabes en lo que te estás metiendo, Biden, no sabes lo que estás provocando, que definitivamente ellos no se van a ir como Rusia, nada más aquí, no, ellos van a mandar misiles nucleares para defender sus territorios. Y sí creo que mejor Biden hay que calmarlo un poco y decirle, sabes que Taiwán es de los chinos y allá que se quede. Ya siente ese señor. Sí. No, este, y Taiwán es de todo el mundo, porque tú ves algo hecho en Taiwán. 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 Pero pues tratemos de que ya no haya tantas guerras, pero es imposible, la discordia, el coraje de la gente poderosa, la carta del juicio, con los virus, las guerras, los enojos, las masacres, los atentados, bueno, o sea, Dios, yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero hay que tener un respiro, ¿verdad? Por favor. A todo esto. Sí, sí, sí. Porque está la un, nada de que Taiwán, China y Estados Unidos se agarren en cuestiones de guerra y que Hawái también va a ser ahí complicado, ¿verdad? Ay, no, Hawái tan bonito. Tan bonito con los volcanes Hawái, Bombay. Pensé que ibas a decir Hawái de vacaciones. Ah, ese es Maluma. Maluma, baby. Oye, bueno, cambiemos de tema y es que alguien que siempre, pero siempre está en el ojo de la, de la polémica, es Pablo Montero. Y en esta ocasión, pues, no es diferente, ¿no? Ya pasó todo el debate entre que si hizo buen papel o no hizo buen papel en la serie de Vicente Fernández, ahora lo están acosando de estar acosando a sus compañeras de esta serie que es a Iliana Fox y a Sara Corrales, ¿no? Que trabajan con él en esta serie de Vicente Fernández. No, y que este Juan Osorio ponía, o sea, él respetaba mucho a Pablo Montero. Así es. Pablo Montero le ha sufrido mucho porque ha tenido una pérdida de su hermano, parece, y de varias familiares. Desde antes, ¿no? Desde antes fue muy polémico. Pero siempre ha sido muy polémico con todas sus parejas, con todas las parejas que ha tenido Pablo, y que lamentablemente no guarda, no ha dejado de tomar el alcohol. Es que, señores, no se hagan presa de los vicios. Está bien tomar, fumar, comer, lo que quieran, pero contrólense. Totalmente. No que los vicios los controlen a ustedes. Y Pablo parece que ya lo vetaron de Televisa, que trae una acusación por parte de una de las artistas que estaba haciendo ahí, que hizo tocamientos obesos, que van a tener que tomar una denuncia, y qué triste llegar a eso sin ningún sentido, ¿sí me entiendes? Sí. Pero yo lo visualizo que la carta del mago y la carta del diablo a Pablo Montero es por culpa de una brujería que le hicieron hace muchos años, que no se lo ha podido quitar. Yo estoy en que se lo hizo una mujer que estuvo peleado con él mucho tiempo, hace como 10 o 15 años, y que la carta del diablo y la carta del loco, es que hay brujerías, amigos, o hay velaciones que te hacen que tú caigas preso en las drogas, en el alcohol, que tu mente se vuelva loca, que tengas problemas de identidad, que hagas cosas que tú no quieras, Brenda. Por eso las brujerías a veces son tan tan malas, y tenemos que estarnos cuidando y curándonos. Y Pablito se tiene que curar, tiene que buscar a alguien que lo ayuda, o que lo proteja, o limpiarse, si no va a acabar mal, va a acabar en una situación de un psiquiátrico volviéndose loco con tanta droga y alcohol, o una prisión, una cárcel. Parecía que su vida ya se estaba tranquilizando, ¿no? Y componiendo, porque ya no tenía ni trabajo. Sí. Después de la casa de los famosos, ahí como que se reinventó, con la serie de Vicente Fernández, como que se ayudó mucho. Agarró fuerza. Y agarró fuerza, y otra vez caer en eso que todo. Pablo, nalgaditas, tiene cincuenta y dos, cincuenta y tres años. Ya no está jovencito. Ya madura, Pablo, tienes dos niñas preciosas, ¿qué van a decir de ti? Justo, creo que ya ahorita no tiene que ver nada más por él, tiene hermosos hijos. Y tiene niñas, o sea, si tú le haces algo a una mujer, a tus hijas también le pueden hacer. Así que, Pablo, nalgaditas. Así es. O ponte, vete a alguien. Ay, ¿qué nos habla Pablo? Pablo es muy amiguito mío. Que venga, Pablo. Pablito, ven para darte un amuleto, una limpia, para quitarte todas esas cosas que te pueden seguir y y que sigas brillando como si. Que canta precioso. Ah, sí, canta hermoso. Él es guapísimo. Guapo, canta bonito. Es talentoso, o sea, creo que tiene todo para triunfar. Saludos a Torreón, porque es de Torreón. Sí. Saludos a la gente de Coahuila, de Torreón, que él es de allá, de la comarca lagunera, y pues ojalá que Pablo se enderece, porque es buena persona. Es muy, es muy buen actor, es buen cantante, le falta echarle muchas ganas a esa vida personal, pero bueno, vamos a otra predicción, Moni, y justo lo que platicábamos al inicio de estas predicciones, que la violencia, pues, nos tiene muy preocupados, sobre todo, pues, lo que sucede en nuestro país, ¿no? Moni, la, esto no, no para, no paran las muertes, eh, de mujeres, asaltos, eh, atentados, y pues México. Y se agrava cada día. Así es. ¿Crees que pronto termine o vamos a seguir? Se agrava cada día más en el país de México, la violencia, que la carta del horcado sigue dominando completamente la humanidad, pero más al pueblo azteca, acabamos de pasar en Celaya, 17 muertos por cuestiones de la mafia, ahora en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Roma, que ahí vivo yo, mataron a cuatro personas, acribillados. Señores, hay que tener un poco más de misura, de calma, de creer. Nosotros somos un pueblo de fe, creemos en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Hay que creer en el ser humano, no nos podemos dejar llevar por el coraje, la envidia, mucha gente peleándose en las calles, porque se pasó, se pasó ahí delante de mí, Moni, y me dijo esto, y se pelean, calma, señores, no hagan esto una caos, una vida imposible, le pido a los, a todos los gobernantes del país de México, a todos, pongan un poco más de atención en la seguridad, pongan valores. Así es. Valores ante todos, subir el amor, la paz, la comprensión, la gratitud, que si no la carta del horcado va a estar dominando, que a la gente de poder yo veo que los van a seguir atentados con gente de gobernantes, ahora en las elecciones que van a tener los gobernadores, este, atentados con gente de empresarios, artistas, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Qué fuerte, Moni. Así que, pues, la violencia no termina en nuestro país. No, y cada vez se agrava más, ¿no? Es posible que no maten uno, diecisiete, le jala, ¿vaos el señor? ¿Cómo? No es posible que en Texas maten a tanta gente también porque un muchacho que tiene problemas mentales, pero yo estoy en que es un complot. Lo que pasa en Estados Unidos viene siendo como una centa que está reclutando gente muy joven. Gente muy joven de dieciocho a veinte años, veintidós, que son los manipulan mucho, que tienen problemas en cuestiones de sociedad, no importa, y están estimulando mucho lo que es el racismo, lo que es el la supremacía blanca, problemas de identidad. Y aquí, pues, lamentablemente, pues, lo que pasó en Búfalón, que fueron, no sé, diecisiete personas o quince, ahora veintidós, ahora en Texas, que viene siendo una centa muy fuerte a nivel mundial, que van a seguir los atentados, amigos, van a seguir los atentados, ya les había dicho que en escuelas, ahora en cines, ya fue en supermercados, ahora en aeropuertos, ahora va a ser en este, en conciertos, en campos de fútbol, o sea, debemos de tener todas esas precauciones, pero pues es algo que no es posible que en Estados Unidos esté autorizado la la ley de poder comprar armamento del que tú quieras, yo cuando estaba en Estados Unidos era más fácil comprar el armamento que el paracetamol, no es posible que te vende una caribe, un cuerno de chivomo, ¿y para qué quiero eso? Yo necesito unas pastillas para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Pero no es posible que haya este, y aquí en México no están autorizados y también se esté matando tanta gente, señores, o sea, no estén buscando culpables o pretextos, hay que poner ya atención a eso, pero en Estados Unidos nunca va a haber una ley que regule eso, nunca va a pasar, ellos nacieron con la constitución en mil setecientos, de que cada ciudadano americano tenía que tener un arma para defender su casa, su vida y su patrimonio, así que nunca va a pasar, siempre hay que tener valores en la sociedad para estar mejor y no es posible que México no tenga reglamento de de armas y se mate tanta gente. Así es, Moni, pero pues bueno, pues a cuidarnos, no queda de otra, cada vez está más fea esta situación, así que pues a cuidarnos unos a otros. Así es, a echarle ganas, señores, y vamos a cambiar de tema a algo mucho más bonito, algo más agradable, y queremos saber cómo les va a ir a los mejores atletas de nuestro país, a Checo Pérez, al Canelo, a la selección mexicana, ¿cómo le va a ir, Moni? Fíjate que qué bonito, qué bonito que ellos traen la carta de las de oros, que Checo Pérez, que es de arriba a Jalisco, el Canelo también es de Jalisco, y te das cuenta que el Chicharito también es de Jalisco. Que no le está pasando muy bien. No, el Chicharito trae muchos problemas, porque él se los buscó, y aparte de tantas energías negativas que le mandó a él. Pero nunca es tarde para arrepentirse, ¿no? Sí. Echarle ganas. Chicharito, pues trata de buscar no tanto a Sara, sino a los hijos, pero pues lo veo tanto en chino. Pero pues yo creo que fueron muchas energías negativas que le mandaron al Chicharito por parte del del consultor espiritual. Coach. El coach espiritual que se merendó a la Sara y que hacían cosas ahí, cosas, pero el Checo pero es triunfando, acaba de ser papá, trae este, su, está debajo del brazo el bebé. Mira, qué padre. Él está triunfando totalmente, acaba de ganar este, su, su equipo de Fórmula 1. De fútbol de Fórmula 1. De Fórmula 1, y este, y que toda la selección mexicana también va a estar haciendo buen papel en los amistosos. Yo creo que gana con Nigeria. Ok, pero ¿hasta qué partido llega? Yo creo que antes del quino. Ah, ganó. Qué ánimos. Qué ánimos, no vemos ni modo. Pero es padre vernos y reunirnos para ver cómo fue. No llegamos, muchos ni llegaron. Sí, sí, está padre. Gracias Moni por aventarnos la presión, pero llegamos. Pero pues ahí nos estamos dando cuenta que tenemos mucho talento mexicano, deportistas mexicanos que están haciendo un hombre ahora una tenista mexicana, también está rompiéndola en todos los sentidos. También. Una golfita mexicana. La selección femenil de de la Chivas ganó. También. Y no se ha hecho tan famosa. Sí, las mujeres se están poniendo en nombre de alto a México en todos los sentidos. Y que traemos esa buena, aunque mucha gente no los apoya económicamente. Sí. O entrenan o trabajan. Tienen que apoyarlos con un dinerito, su comidita, todo para que sean grandes atletas. Y la verdad es que los atletas mexicanos han dado muy buenos resultados como para que no se les está apoyando. Sí, hay que apoyarlos. Ahí hay una atención ahí a la presidencia para que apoyan a todos los atletas, así como apoyan a todos los muchachos para sus estudios, ¿verdad? Así es, así es. También igual. Igual. Esto es algo bonito, es deporte y enaltece a nuestro país. Claro. Oye, Moni, y también quienes nos apoyan muchísimo son todas aquellas personas que tienen en número uno al podcast de Moni Vidente en el... Bueno, yo no me imaginaba, Brenda, que un podcast llegara a tantos lugares. La otra vez me mandaron un mensaje de Japón, de Ucrania, ¿no? Porque están en guerra. Pero en Rusia sí, porque ahí sí ven, ya dijo Vladimir, saquen a Monisky, Vidinsky, aquí en los podcast del Heraldo, que ha sido primer lugar, ¿qué te puedo decir? Me es feliz con eso, esta semana van a ser los horóscopos del mes de junio, sus recomendaciones, números de la suerte. La gente le gusta porque como hago los horóscopos videnciales y muy platicados, le gusta mucho la gente. Haz de cuenta que los estoy platicando ahí con ellos. Pero vamos a entrar, yo creo que hay que hacer cosas nuevas también en Spotify, y también aquí en el Heraldo, para que la gente también les agrade y tengan ese camino. Así es, es que es súper ameno escuchar los horóscopos con Moni Vidente. Sí, y aparte, te sientes, tomas el cafecito, y vas oyendo en el radio, ahí en el carro, donde estás haciendo ejercicio, ¿sabes qué dice la Moni Vidente? Ay, sí, ya me dijo que tengo que dejar el pasado en el pasado, como me lo traigo cada rato. Son cosas muy padres, y no tengo con qué pagarles, que ser Moni Vidente es la número uno a nivel ya en muchas partes. Pero, pues, es mi trabajo, Brenda. Me gusta mucho lo que hago, se me da muy fácil, y lo hago para ustedes, que se encaminen al bien, sean felices. Y eso me agrada demasiado. Ay, qué bueno, Moni. Mil gracias a todos ustedes que han hecho posible que Moni Vidente, pues, esté en primer lugar. Pero si después de escuchar sus horóscopos, quieren escuchar otra cosa, pues, en el Heraldo de México tenemos todo tipo de podcast. Sí. Hay divertidos, si les gusta como el misterio, también hay para eso. Así que pónganse ahí a escuchar todos los podcasts del Heraldo de México. Y, Moni, todos los miércoles, ¿en dónde nos pueden ver? Sí, todos los miércoles a las 11 vamos en vivo con Pregúntale a Moni en el Heraldo y predicciones toda la semana, para que ustedes estén bien informados cómo prevenirse y qué rituales o qué consejos puedes hacer para tener más abundancia. Amor, que últimamente, como hace falta el amor. Ah, sí, muchos preguntan por el amor, ¿eh? Sí, el amor. Las quieren tener ahí. El amor. El amor. El amor. Bueno, pues, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana a través del canal oficial del Heraldo de México de YouTube con las predicciones de Moni Vidente. Mil gracias, Moni. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Los veo la próxima semana, que va a ser el día mágico del 1 de junio y rituales. Nos vemos. Adiós. Adiós.